A pesar de lo que hablamos en el capítulo anterior, no todo es limitación y frustración, porque como lo comentaba, pues, a pesar que no podemos crear un UserForm a nivel de modo de diseño, pero podríamos crearlo a nivel de módulo con puro código de programación, lo cual nosotros ejecutaríamos para poder crear nuestro UserForm y así tener una interfaz de entrada de datos en las hojas de cálculo. Vamos allá. Vamos a ejecutar Microsoft Excel. Vamos a crear un nuevo libro de trabajo. Pero recuerden que los libros de trabajo habilitados para macro tienen que ser guardados de esa forma, guardados, habilitados para macro. Ok. Guardar como. Vamos a ubicar este libro de trabajo por acá en el escritorio. Vamos a seleccionar por acá lo que es. Veamos. Por aquí lo tenemos. Libro de Excel habilitado para macros. Muy bien. Vamos a poner de nombre Proyecto VBA. Vamos a dar clic en guardar. Y, pues, en este preciso momento nos vamos a dirigir a lo que es la ficha programador y vamos a abrir lo que es el editor de Visual Basic. Aquí en el editor de Visual Basic vamos a insertar un módulo estándar. Ok. Dentro del módulo de estándar vamos a escribir la siguiente línea. Option explicit. Un segundo lo puse en mayúscula. Option explicit. Ok. He puesto el texto lo más grande posible para que ustedes puedan apreciar lo que estamos escribiendo. Ok. ¿Para qué me va a servir a mi Option explicit? Pues, para obligarme a declarar las variables que yo vaya escribiendo en el código de programación. Ok. Yo sé que estoy empezando de una forma avanzada en el curso de Visual Basic para aplicaciones, pero es por el hecho de que quiero romper con el mito que no se puede crear User Forms en las versiones actuales de Microsoft Office. Sí. Sí se puede. A pesar que no tenemos el modo de diseño, pero sí se puede, porque nosotros podemos estructurar nuestro código de programación para ello. Entonces, vamos a crear un procedimiento sub el cual nosotros vamos a utilizar para construir nuestro User Form. Esto va a ser lo más sencillo posible. Le vamos a poner de nombre sub crear formulario. Ok. Entonces, aquí vamos a declarar la variable User Form1 como objeto. Sí. Y también la variable FormName la vamos a poner. FormName será del tipo string. Ok. Entonces, aquí nosotros ya tenemos dos variables declaradas. Ahora vamos a utilizar el modelo de objeto del application del editor de Visual Basic. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Application.vbe.mainwindow. Ok. Entonces, aquí vamos a poner la propiedad Visible. Uní también segundo. Visible. Lo vamos a setear en False. Luego, vamos a quitar la actualización de las actualizaciones de pantalla en tiempo real, que es Application. ScreenUpdating. Esto será igual a False. Ok. Ahora, vamos a asignarle a la variable, a nuestra variable objeto User Form1 lo siguiente. Set User Form1 será igual a ThisWorkbook.vbProject. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer la llamada a los componentes. A los componentes. Para poder nosotros agregar el objeto User Form. Permítame un segundo que no puse esto correctamente. Vamos a utilizar lo que es esta opción. Ups. Se fue en la siguiente línea. Vamos a ponerla aquí. No. Vamos a cerrar paréntesis. Ok. Entonces, ahí ya tenemos seteado lo que es nuestra variable objeto para poder crear el User Form. Ahora, las siguientes líneas. Las siguientes líneas las vamos a utilizar para escribir menos código con la palabra clave With. Decimos User Form1. Vamos a cerrar aquí con EndWith nuevamente. Y dentro de With, EndWith, escribimos lo siguiente. Punto Properties. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar aquí? Vamos a llamar la propiedad Caption. Con la cual, nosotros vamos a utilizar para ponerle el Caption. Es decir, el título al User Form. Cerramos ahí paréntesis. Decimos igual. Entonces, aquí le vamos a poner Excel y más. Vamos a escribir la siguiente propiedad. Properties. Abrimos paréntesis. Comillas. Y vamos a llamar la propiedad Ancho. El ancho del formulario. Esto sería con D aquí. Ok. Esto sería el ancho del formulario. Vamos a cerrar paréntesis. Y le vamos a poner 400 en ancho. ¿Sí? La siguiente propiedad. Properties. Veamos si lo escribí bien. ¿Sí? La siguiente propiedad sería la altura del User Form. Sería Height. Quiero ver si lo puedo escribir bien. Ok. Cerramos paréntesis. Le vamos a poner también 400. Veamos cómo nos sale el formulario. Ok. Ahora, ya casi terminamos. Vamos a subir esto porque se me bajó esto acá. Sería así. Ok. Entonces, aquí ya no vamos a seguir escribiendo nada dentro de width en width. Ok. Nos vamos a una línea diferente. Y vamos a poner lo que es el form name. Entonces, decimos form name es igual a userform1.name. Ok. Y luego, vamos a lanzar el formulario. Decimos vba.userforms.add. Y ponemos lo siguiente. Abrimos paréntesis. Decimos form name. O sea, vamos a lanzar el formulario mediante la asignación del form name. Ok. Permítame. Cerramos paréntesis. Show. Ok. Entonces, aquí prácticamente ya tengo yo listo esto para poder setearlo. Ok. Entonces, este es el código de programación con el cual nosotros vamos a crear y a lanzar nuestro userform. Creado a partir de un módulo estándar. Pero nos va a caer en error. ¿Por qué? Porque no hemos habilitado lo que es el acceso al modelo de objetos dentro de Microsoft Office. Dentro de Microsoft 365 aquí en la versión de Mac. Lo vamos a guardar para no perder los cambios. Y vamos a ejecutarlo. Ok. Ese es el error que nosotros tenemos en este momento porque tenemos que habilitar esa característica. Y eso tenemos que hacerlo desde la interfaz de usuario de Excel a través de las preferencias en donde nosotros vemos el apartado de seguridad. Y aquí tenemos la opción que dice configuración de macro para programadores. Hay que marcar la casilla de verificación para el acceso de confianza al modelo de objetos. Entonces, ahí ya lo tenemos activado. Nos dirigimos nuevamente al editor de Visual Basic. Vamos a detener este error que nos surgió y vamos a lanzarlo nuevamente. Pero aquí tal parece que tenemos un error. Veamos. Tiene que ver con los componentes. This Workbook, VB Project, VB Components. Permítame un segundo. ¿Cuál es el mensaje que nos aparece? Microsoft Visual Basic. La variable no está definida. Ok. Dice que la variable no está definida. Vamos a darle una compilación. Sí. Esa variable no está definida. Hay un error acá. Recuerden que me apareció un error. Tal parece que esto está mal escrito. Ok. Tendría que ser esta opción. Veamos. Cerremos. Nuevamente vamos a pasar el debut. Compilar. Ok. Vamos a ejecutarlo. Y pues ahí tenemos el User Form. Ancho de 400. El height o la altura de 400. Pues de esta forma nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de poder crear User Forms en Visual Basic para aplicaciones. Y de esta forma nosotros poder crear nuestras interfaces de entrada de datos para las hojas de cálculo. Ok. Espero que este video les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más. Y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.